Sean bienvenidos mi gente nuevamente a un vídeo más de Gorin Bros nuevamente de regreso Andábamos un poco perdidos por cuestiones laborales señores pero ya estamos de regreso y estamos de regreso con casi nada señores Un vídeo que como les había comentado en vídeos anteriores les dije que iba a ser este vídeo exclusivamente hablando de esta colección Y aunque no pude conseguir la colección completa traigo esta gorra como referencia a la colección Y estoy hablando de nada más y nada menos de la colección de carrusel con la gorra de Pro Así como lo oyen vean nada más que chulada señores el día de hoy efectivamente vamos a hablar de la colección de carrusel Y quédense al final de vídeo porque hay una sorpresa precisamente con esta gorra que yo sé que les va a gustar Así que para no hacer tan largo este vídeo comenzamos de lleno con el tema Pues bueno señores vamos a hablar de la colección más valorada o quizá sobrevalorada hasta la fecha de Gorin Bros Pero a su vez también hasta cierto punto la colección más detallada o por lo menos hasta el día de su lanzamiento Y aunque no tenemos la gorra insignia que es la de High Horse pues conseguí esta señores la de Pro Porque pues en su momento fue como que la que me gustó más la que me llamó más la atención Y sobre todo por este detalle vean nada más que chulada ahorita vamos a hablar de eso Pero yo la había encargado con la intención de que si me gustaba me la iba a quedar Y la verdad cuando la vi en físico señores me la voy a poner Pero nada más para que la chequen está totalmente nueva todavía tiene la etiqueta por aquí Para que chequen Nada más me la voy a poner Cuando me la puse señores la verdad es que no me gustó O sea respeto a toda la gente que esta gorra la ha estado buscando Y no solo esta sino las de la colección Pero a mí en lo personal no me llamó mucho la atención Como que yo prefiero como siempre les digo las básicas Vean nada más una básica sencilla Pero esta como que no sé Como que siento que mucho detalle para mí como que Digo no es una mala gorra como les digo Vean nada más ese detalle la verdad es Es más como que o si me la voy a quedar no sé Ya me está gustando aquí en el video Pero como que no sé señores Siento que no les sacaría el provecho que yo quisiera Y siento que no es bastante combinable como yo quisiera también Entonces por esa razón la encargué nada más como para ver Si me convencía pues me la quedaba Y fue la que más me gustó de las tres de la colección de carrusel La de High Horse pues es la gorra insignia Tiene una textura diferente Más detallado aquí en la parte de la copa Y la de Koki pues es así De pleno no me gustó Tiene la monariza aquí Les voy a dejar las fotos de todas maneras Esta hasta cierto punto me recuerda a la gorra de Handsome Ya sé que pues a lo mejor no se parece nada Pero me recordó a esa gorra precisamente por los colores como beige Y pues aquí está un tono dorado Un tono vainilla que la verdad pues sí luce con el león Pero bueno señores vamos a hablar de la colección de carrusel Y es que esta colección está catalogada como la colección más salvaje De Gorin Bros hasta la fecha Por lo que pienso que ese título es de manera irónica Ya que la verdad en lo personal para mí la colección más salvaje Ha sido la de Safari Donde podemos encontrar la del elefante La de la cebra La de la jirafa Y la del hipopótamo Pero bueno señores así la consideraron La verdad es que yo pienso que esta colección está sobrevalorada Cayó totalmente en el hype Y ahorita los precios están por las nubes No tienen idea Todo ese hype, toda esa publicidad Todo eso que le dieron a esta colección Es lo que infló los precios Y no solo eso Es lo que sobrevaloró la colección Y por eso todo mundo quiere una gorra de esta colección Pero bueno señores Debo admitir que la verdad Sí es una de las colecciones que viene con una de las gorras Más detalladas de lo que va en las colecciones de Gorin Bros Por lo menos hasta la fecha de su lanzamiento Había sido una de las más detalladas Ya después llegó obviamente La de la colección Insert Coin Que aquí tengo mi gorrita del zapito Pero vean De esta ya vamos a hablar después Cuando le toque el turno En mi colección de gorras Pero sin tomar en cuenta esa colección Que salió después de esta colección Podemos concluir que hasta la fecha de su lanzamiento Ha sido la gorra que tiene mayor número de detalles En comparación a otras gorras Y bueno señores pues como les dije Actualmente conseguí esta Porque fue la que me quería quedar Y casi casi me va llegando aquí a México Por esa cuestión no le había hecho un video Por esa cuestión me había tardado Ya sé que ya tiene aproximadamente unos Que serán dos meses de que salió esta colección Pero pues bueno como se los prometí De todos modos aquí está el video Porque tenía que hacer un video Exclusivo de esta colección Pero bueno se preguntan pues Que tanto tiene de especial esta gorra Vamos a analizarla paso a paso Y detalle a detalle Como pueden ver señores O bueno si no se aprecia Pues de todos modos yo les voy explicando En la parte de lo que viene siendo la copa Y la visera Tenemos que está hecha de piel Obviamente es una piel sintética Pero vean aquí en la parte de la visera Como le agregaron estas hojas Que están bordadas Son costuras Costuras del color Del contorno del parche Vean si se puede apreciar Ahí como brilla La verdad es que Es un color muy bonito Y la verdad es que Como que eso le da el plus A la visera Y no solo a la visera Sino a la gorra en general Porque pues como les dije Cuando te la pones Pues es lo que luce cuando Vean O sea Si o no como que Entonces pues ese detalle Es el que distingue Se podría decir A esta colección Pues ya vimos que en el Fashion Week También agregaron Algunas con estos Para algunas personas Se les hacía único De esta colección A otras personas Pues si les gustó Que implementaran Igual estas hojas Pero pues sin embargo Yo también considero Que viendo esto Es como de que Luego luego te recuerda A la colección de carrusel Así que Yo pienso que eso Es lo que distingue También a esta colección No solo eso Sino también obviamente El parche Que precisamente Literal Aquí está el carrusel Es los típicos animalitos Que veíamos En los juegos de la feria El león El caballito Y obviamente Los que se vienen Porque ya está confirmada La segunda parte De carrusel Pero solo es un adelanto Y a ustedes van a ver después Tal parece que está programada Para diciembre Pero no me hagan caso Porque en Goring Bros Todo es tan cambiante Que puede que salga mañana Así que Solamente lo quería decir En este caso Pues elegí El león Fue como que El que me gustó más Y pues aquí está Vean nada más señores También podemos ver Que el fondo Pues obviamente Es de piel El león Pues la verdad Está Si está muy Tiene mucho detalle Me gusta Porque también son como que Esos hilos Que con el sol Como que brillan En tipo tornasol Obviamente No son Pero como que da ese efecto Y pues ahí está La descripción De Pro Con su palito De carrusel Obviamente También como lo hemos Mencionado en otros videos Aquí la corona O el castillo También tiene su relieve En color rojo Como lo pueden apreciar No lo enfoca bien En la cámara Pero ahí está Ese detalle también Y quiero que vean También señores Este detalle Que me llamó mucho La atención Que es Este cordoncito Que viene aquí La verdad es que Yo no sé Qué función tiene Hasta ahorita No lo quiero Manipular mucho Pero O sea Como que le da un plus La verdad No sé para qué sirva Todavía Creo que por ahí Había visto Un comentario Que sí tenía Un funcionamiento Pero Pues Lo agregaron O sea Si la gorra costaba 50 dólares Ya nada más Por esto cuesta 75 No es cierto Pero bueno Es algo que Pues regularmente O más bien Generalmente Ninguna gorra trae Entonces sí es como Como algo que distingue A la colección de carrusel Si se pueden Si pueden apreciar eso Y pues viene O sea Se mete aquí En 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 la malla O sea No viene por dentro Ahí ya no se ve Porque se mete entre la malla Si se fijan Entonces Es como un plus Que se le da A la vista A esta gorra Pasando A la parte de la malla Pues quiero que vean Que es de la malla Reforzada Que podríamos considerar Como de las gorras Premium Porque no es como Las básicas Que si se fijan Vienen pues más abierta Lo que pues obviamente Si marca diferencia Y se nota indiscutiblemente La calidad La verdad Esta es una calidad Que chulada señores Eso sí No lo niego Esta gorra Es pura calidad Por eso el precio Aunque sí se me hizo Un poco elevado Pues por eso Estoy explicándole Los detalles De esta gorra Para que ustedes me digan Si conviene Ese precio De lanzamiento Que ahorita les voy a decir En cuánto fue Y la pregunta del millón En cuánto anda la gorra Pero esa pregunta Va hasta el final Y también como les dije Quédense al final Porque viene una sorpresa Así que bueno La malla Reforzada Como cualquier gorra premium Y en la parte de atrás Vean el broche Es dorado La verdad es que Luce bastante bien Hace buena combinación Con la gorra en general Y también Trae su etiqueta nueva Que dice The Farm Que como les dije En videos anteriores Ya se está implementando En las nuevas gorras Y ahora sí Pasando a la parte de adentro Quiero que chequen Vean las uniones De la malla Que el estampado En esta ocasión El bordado Es de color azul Y pues ahí está La leyenda The Farm La verdad es que Luce muy bien No sé por qué Como que el azul Cielo con estos colores Como que sí combina bien Y pues ahí también Viene la nueva etiqueta De The Farm La que viene más cuadradita Ya actualmente Aquí está Su etiqueta Y el cartón Señores Que también Ya es el nuevo cartón Vean Lo que comentábamos En algún video También El nuevo cartón Ahora no viene No viene El forro Que también Llegamos a ver En videos anteriores Sin embargo pues Es totalmente normal Como se les llegue a comentar Y ahora sí señores Pasamos a la parte De abajo De la visera Algo que con lo que Todo el mundo Quedó sorprendido Y también fue Una de las razones Por la cual Conseguí precisamente Esta gorra Porque vean Nada más Qué chulada señores Aquí podemos ver Una pintura Del mismísimo Leonardo Da Vinci Estamos viendo El nacimiento De Venus Vean nada más Qué chulada La verdad A mí me llamó La atención Desde que vi Esta visera Y nada más Como dato curioso Comentarles Que precisamente Las tres gorras De colección De carrusel Que salieron En esta edición Vienen con las tres Pinturas Del mismísimo Leonardo Da Vinci Así que nada más Como dato Para que chequen A lo mejor Y por esa misma Cuestión Por esa misma razón Se le da bastante Valor a estas gorras Porque la combinación De todo Y el significado Eso mismo Es a lo que Las personas Les llama la atención Y les da Ese instinto Que vean Nada más Nuevamente Me la voy a poner Para que vean Cómo luce Al final Todo Todo lo que es La gorra Vean Vean nada más Este detalle De Da Vinci Y señores Ahora sí Pasando Al precio Esta gorra En su precio De lanzamiento Fue de nada más Y nada menos Que de 75 dólares Ahí está la etiqueta Es una de las gorras Bueno Actualmente Pues ya con las demás Colecciones Han visto Que los precios Han elevado bastante Pero esta fue Una de las colecciones Donde detonó El precio Elevado En ciertas Gorin Bros Que actualmente Hemos conocido Que ya están En ese rango De 75 65 60 Una de las colecciones Que detonó Ese precio Y actualmente La gente se pregunta Cuánto cuesta Esta gorra O una gorra Como estas Pues déjenme les digo Que dada Esta información 75 dólares En su precio De lanzamiento Convertido A pesos mexicanos Estamos hablando De 1500 pesos Agregando a eso Los impuestos Los gastos De importación Los gastos De envío Y obviamente La ganancia Del vendedor Dependiendo La persona Que se los quiera Vender Y señores Ahora Teniendo en cuenta Toda esta información Agréguenle El valor Que se le está dando Porque cada persona Quiere una gorra De estas ¿Qué quiere decir? Que si la gorra Al final del día Cuesta entre 2500 Y 3000 pesos Un decir Un suponer Pero precisamente Por lo sobrevalorada Que es Alguien puede llegar Y te puede ofrecer Más dinero De lo que ya está Contemplada Imagínense Si alguien la tiene En 3500 Y alguien llega Y dice Yo te ofrezco 4000 No pues yo te ofrezco 5000 Entonces señores A eso voy Con ese valor O sobrevalor Que se le da A una gorra Cuando de verdad Alguien la quiere tener Entonces No les podría decir Un estándar Del cual esta gorra Actualmente Está en el mercado Porque créanme Que la he visto En precios Exageradamente En las nubes Pero bueno señores Ya vamos A parar Todo ese rollo Del precio De todos los detalles De todo lo que les comenté Y ahora si señores Vamos a la sorpresa De este video Porque precisamente Quiero decirles Que esta gorra No me la voy a quedar yo Así como lo oyen Yo desde que vi Que la lanzaron La de High Horse Fue la primera Primera que vi La del caballo Cuando la anunció El mismísimo Mike En un live Desde ahí como que A mí en lo personal Yo respeto el gusto De todas las personas Pero a mí no me gustó Esta le dio una oportunidad A ver si en físico Me llamaba la atención Me gustaba Pues me la iba a quedar Pero realmente No me terminó de convencer Y esta gorra señores Quiero que ustedes mismos Ustedes mismos Van a decidir Que rumbo va a tener Esta gorra Así que quiero que dejen En los comentarios Aquí abajo Si la rifamos Si la vendemos O de plano La regalamos Porque ustedes Han sido parte importante Del crecimiento De mi canal Y sobre todo En temas relacionados De Gorin Bros La verdad es que Estoy consciente Que hace falta Un incentivo Como estos Para ustedes Y precisamente Imagínense Con una gorra De estas Entonces Ustedes dicen Señores Que le hacemos A esta gorra Rifa Venta O regalo Ustedes van a decidir Porque eran muchos Los comentarios Que me decían ¿Cuándo vas a rifar una gorra? ¿Cuándo vas a regalar una gorra? Pues señores El momento ha llegado Y sin dado caso Esta gorra Se decide rifar O se decide vender Que todavía No le pongo un precio Como tal Porque ya me han preguntado Que cuánto la ando vendiendo Pues señores Déjenme les digo Que todavía no Se define un precio Como tal Por eso Por eso Primero quiero que me digan Que hacemos con esta gorra Y lo que se defina Se va a hacer Y si no Se llega a regalar Esta gorra Pues estén al pendiente Porque después Viene un regalo Quiero regalar una gorra Para ustedes Los seguidores Pero vamos a ver Que gorra sería Y vamos a considerar Que dinámica Vamos a hacer Pero por lo pronto Señores Ustedes Dejen en los comentarios Que quieren que Se haga con esta gorra Venta Rifa O regalo Y señores Pues hasta aquí El video del día de hoy Hablando Ahora si detalladamente Y muy a fondo De la colección De carrusel Y específicamente Con la gorra de proud Que la tenemos en físico Que nos sirvió De muestra De ejemplo Pues hasta aquí El video del día de hoy Señores Nuevamente de regreso Espero ser constante Nuevamente Plenas Tres y media De la mañana Pero para que vean Señores Estamos cumpliendo Otra vez con los videos Estamos de regreso Y próximamente Esperen más sorpresas Así que señores Hasta aquí el video Del día de hoy Sigan suscribiendo a mi canal Compartan Denle like Y hagan todo lo que tengan Que hacer para que más gente Me siga viendo Nos vemos en el siguiente video Y ánimo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!